Buenas tardes hermanos, hermanas en Cristo, por gracia de Dios, Jesús me llamó al ayuno cuando escuché, yo había intentado anteriormente hacer el ayuno, solamente lo pude hacer por una semana y ya después dejé, y escuchando como sigo varios canales católicos, pues entró Misión Rúa por ahí, ¿verdad? y cuando me mandaron el boletín, empezamos ayuno, y yo, el ayuno, el ayuno, el ayuno y para esto yo ya había platicado con mi cuñada, le digo, me siento hasta acá, siento que necesito algo me siento vacío, me siento, necesito un cambio, necesito un cambio, no sé, no sé, pero yo necesito hacer algo y obviamente nos vamos por los cambios, pues córtate el pelo, pues ponte una ropa más, no sé, más a la moda pero no, 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 no era eso, no, no era eso, y he estado experimentando muchos problemas con mi familia yo vivo, soy soltero, vivo con mi hermano, somos originalmente de México, y con mi sobrino y con mi hermano empezamos un distanciamiento bastante pronunciado al punto que no nos acompañaba ya ni siquiera a comer y Jesús Jesús ha hecho mucho me siento apapachado decía la señora de, escuchábamos el testimonio de la señora de Colombia es que Jesús Jesús me cumple todo y primero me cumplió ayunar yo porque muchas veces pedimos el cambio pero el cambio somos nosotros ¿verdad? para que tu familia o tus seres queridos puedan dar el paso muchas veces el paso lo tiene que dar uno primero y pues mandé, miré el boletín mandé un mensaje por el, por el, los números de watts que habían puesto ahí pues quiero más información y, y no, pues nada pasaron dos días pero de todas maneras yo estaba pidiéndole a Dios la gracia del ayuno como tres días, cuatro días antes de empezar yo ya empezaba a ir a misa los, en la mañana y, y empezaba a prepararme y a pedirle a Dios dame la gracia Señor dame la gracia no quiero una dieta que me va a ayudar de paso a bajar unos kilitos de más bueno, pues eso está ahí ¿verdad? como, como que ya viene en el paquete pero, pero que me quitaran el peso la, la, la carga que yo que yo sentía y bueno, para, para muestra la, la lectura del evangelio de hoy ¿verdad? vengan a mí los cansados y los agobiados porque mi carga es ligera y mi yugo es es liviano es decir Jesús con Jesús todo pesa menos ¿verdad? y pues yo, yo decía ay, pero es mucho rezar son muchas oraciones ¿a qué horas puedo yo poner todo esto en práctica? y pues no veo tele cero tele no he mirado tele solamente de repente un poquito pues algo para para distraerme pero no, no la tele cero tele eh eh me levanto más temprano para irme a misa antes de irme a trabajar a las seis y media yo estoy en la iglesia eh me quedo una hora en la mañana en el santísimo y este pues fui cambiando cosas para dejar que Dios fuera haciendo camino ¿verdad? porque si no Dios no puede entrar si no quito no entra entonces eh Dios me está sanando de la lujuria eh mi árbol genealógico trae una historia por parte paterno una historia de lujuria muy marcada y que creo que se ha venido repitiendo no sé cuántas generaciones y Jesús me está sanando Jesús me está sanando me está ayudando a perdonar eh cuando decían no pues que vamos a confesarnos cada ocho días y decía no tanta confesadera pero que le voy a decir al padre pues en ocho días pues que puedo hacer pero en la oración en las mañanas con frente al santísimo me iban saliendo y me iban surgiendo cosas y cargo siempre mi libreta con el libro de las horas de la pasión de la sierva de Dios de esa picarreta y digo no esto lo tengo que apuntar porque si no se me va a olvidar y entonces todo se va a quedar en una muy buena intención y no voy a hacer el proceso que me están pidiendo que haga yo cargo mi libreta entonces me llega algo y yo lo apunto ya ahorita ya tengo otra lista para la siguiente confesión entonces Jesús está trabajando Jesús está trabajando y solamente el domingo pasado no fui al santísimo y el lunes fui a otra parroquia a misa porque en la que voy normalmente no hay los lunes y cuál fue mi sorpresa hubo exposición del santísimo después de misa y mi primera expresión fue ya te extrañaba ya te extrañaba y solamente dejé de ir un día entonces Dios Jesús el Espíritu Santo la Virgen María el Rosario ahorita otra cosa otro pues testimonio se puede decir mi sobrino y mi hermano ya están esperándome ¿a qué hora vamos a rezar el Rosario? entonces eso también para mí es una bendición mi hermano ya come con nosotros ya comparto un poquito más mi sobrino se fue a confesar mi hermano tiene toda la intención de ir a confesarse ahorita que llega del trabajo hay confesiones en mi parroquia le voy a recordar que hay confesiones y bueno pues en cuanto a mí Jesús me está sanando a mí en mi egoísmo los siete pecados capitales yo no yo no lo relacionaba no había caído en cuenta como el padre Claudio va explicándonos si caes en la gula entra la pereza y de ahí se van la gula la pereza el orgullo la soberbia la lujuria y yo decía wow yo los trae a todos y soy y soy un católico voy a misa y me confieso y todo esto pero el demonio por cualquier rendija se mete y no te das cuenta que lo tienes adentro pero ahí está yo yo decía no pues yo estoy bien voy me confieso hago mis oraciones me encomiendo a la virgen este voy a misa escucho el evangelio pues todo está bien pero sorpresa que no que estoy muy lejos todavía de de santificarme aquí en la tierra y que tengo un camino muy largo por recorrer y pues sufriendo un poquito no con la ansiedad de la comida no yo hay días que que no tengo apetito incluso omito algún alguna alguna porción de pan no me da hambre me siento me da me da asco comer entonces nada más como una porción de pan y ya lo demás agua y mucho dolor tengo mucho dolor en los pies la primera semana no pude dormir no dormía me dice mi hermano ¿qué te pasa? digo ¿por qué? porque tienes unas ojeras que no puedes ni con ellas le digo yo creo que es Jesús le digo porque yo yo no sé no no sé en realidad ahorita pues un poco todavía el dolor en el cuerpo bastante dolor ya duermo un poco mejor pero más en la parte de los pies y en la parte de la espalda como si me clavaran estoy en el santísimo yo siento que me clavan algo como si me clavaran algo yo oh ay señor aquí estoy tú en mí y yo en ti tú en mí y yo en ti haz tu divina voluntad ayuna en mí y dame la fortaleza que necesito para para hacerlo pues para hacerlo lo mejor posible ¿verdad? y pues estoy en el en el décimo tercer día empecé empecé con eh con los hermanos y voy siguiendo eh todas las oraciones que que nos mandan todas las reflexiones los testimonios y pues ¿qué más te puedo decir? estoy estoy feliz estoy muy muy contento y y y sobre todo eh agradecido sumamente con con nuestro Padre Dios con Jesús con el Espíritu Santo con la Virgen María de Guadalupe que para mí es mi vocación preferida y San Miguel Arcángel y gracias para gloria de Dios Dios con Dios con Dios con Dios Dios Gracias.